Es un placer estar nuevamente en este programa de Las Voces de Corralejo, ahora desde Nepantla, Estado de México, tierra de una mujer ilustre como Sor Juana Inés de las Cruz. Este tema vaya dedicado especialmente para Rosina, la señora Rosina, directora de esa Casa de la Cultura en Gómez Palacio, Durango, que nos trataron también. Esto se llama Así, de la señora María Grimier. ¿Por qué al mirarme en tus ojos sueños tan bellos me forjaría? Después de besar tus labios, vivir sin ellos ya no podría. Besar, besar, besame mil veces más. Porque un beso, como el que me diste, nunca me había heredado. El sentir estrechado en tus brazos, nunca lo soñé. Despertándome en cantos de amores al amanecer. Como esperan las rosas, sedientas el rocío. Con esas mismas ansias, te espero yo a ti. Porque amor, como el tuyo y el mío, no existen en la vida. En el mundo ya no quedan sedes que quieran así. Como esperan las rosas, te espero yo a ti. Como esperan las rosas, como esperan las rosas, sedientas el rocío. Con esas mismas ansias, te espero yo a ti. Porque amor, como el tuyo y el mío, no existen en la vida. En el mundo ya no quedan sedes que quieran así. 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 Siempre te amaré. Tequila Corralejo. Tequila Corralejo.